¡SALUDOS NUVAMENTE AMIGOS! Como sabemos, el mundo de la Fórmula 1 se prepara para uno de sus cambios reglamentarios más importantes en la historia. En la temporada 1022 se introduce la nueva normativa que va a buscar eliminar las turbulencias o, dicho de otro modo, permitir que los monoplazas puedan rodar bastante cerca a uno de los otros, favoreciendo las luchas rueda a rueda que tanto les gustan a los fanáticos. Bueno, se fomenta el efecto suelo y se reduce la aerodinámica, pero eso no son los únicos cambios. La actual normativa lleva un sustancial aumento de peso pasando de los actuales 552 kilos hasta tener 790 de cara a la siguiente temporada, cifra que podría aumentar si los equipos tienen problemas para llegar hasta aquello. Dato especialmente traumático si se considera que hace una década el peso estaba establecido en 605 kilos y que en los anteriores 50 años apenas se habían engordado 155 kilos. Finalmente los neumáticos, una llanta que tendrá 18 pulgadas más grande y más pesada que las de hoy en día, con el gran impacto que conlleva que el aumento de peso esté precisamente en lo que son las ruedas. Motivos más que suficientes para dar por hecho que los vehículos de la temporada 1022 serán ostensiblemente más complicados de manejar que los de hoy en día, tal y como deslizaron algunos pilotos que probaron en simuladores. Bueno, acerca de este tema también habló Jan Monzó, quien es el director técnico del equipo El Ferromeo, señalando que es un problema al que se van a entrar cada uno de los equipos. Incluso todos los equipos son muy creativos, lucharemos para recuperar la autoridad que solíamos tener en algunas características aerodinámicas específicas. Los neumáticos y las llantas se están volviendo mucho más pesados. El peso no suspendido también hará que el viaje sea más complicado. Y con esto concluyó el del equipo con cuartel general domicilado en Hingwill. Yo diría en definitiva que si los coches tienen alguna característica específica menos controlada o no es una ventana tan grande como la que solía tener, el añadido de la masa no suspendida, etc. Y otras modificaciones a la regla supongo que podrían ser más difíciles de pilotar. Bueno, cuando se haga este cambio de reglamento, todo se focaliza en los efectos positivos que esto va a traer, dejando a lado los contratiempos que se suelen suceder. En la Fórmula 1 existe el miedo de que los coches se vuelvan demasiado pesados, perdiendo la agilidad que los caracteriza en un movimiento que ya se ha visto. Los coches fórmula de promoción donde en Fórmula 3 o Fórmula Regional pasaron de vehículos ágiles y divertidos de pilotar a máquinas bastante toscas, difícil de meter en curva y menos vistosos, con más similitudes a un coche GT que a un coche monoplaza de antaño. Un factor que no se debería pasar por alto, pero que pocos parecen tener en consideración. Y con esto me despido, adiós, comifuera, chao.